Recibamos a... ¡Cristian Castro! ¡Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final ¡Qué triste! Luce todo sin ti Los mares y las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero... ¡Qué triste! Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Qué triste! ¡Qué triste! Todos dicen que soy Todos dicen que soy ¡Ayúdame a vivir! He podido ayudarme a vivir ¡Ayúdame a vivir! ¡Ayúdame a vivir! ¡Ayúdame a vivir! ¡Ayúdame a vivir! Gracias.